Música Pues bueno, estamos en la 35 edición, como todas las ediciones, se ha vivido con la máxima intensidad en todos y cada uno de sus partidos. Destacar, pues bueno, que haya habido una cordialidad y lo que se ha resaltado ha sido la práctica deportiva en todos sus aspectos. Este año han sido 29 equipos los participantes, algo menos que la anterior edición, pero bueno, la calidad del fútbol vivido cada año es más competitivo, por lo tanto ha subido en ese aspecto. La final ha sido una final que han pesado un poco los goles tempraneros, por varios fallos por parte del equipo, pero bueno, ha sabido responder uno de los equipos, el estudiante, y bueno, ha estado siempre en invilo porque ha estado un marcador bastante ajustado. Después al final, pues bueno, se han decantado los goles hacia el lado del KDK y ha conseguido la victoria final. ¡Gracias! 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 Sí, muy contento. Es, la verdad que llevábamos dos años sin ganarla después de haberla ganado dos años seguidos. Y la teníamos ahí guardada, la teníamos guardada para este año sí o sí tenerla que ganar. Sí, pues nos tocó un grupo de tres, que es lo que pasaban los tres, pero te jugaba a evitarte un partido menos. Nos encontramos con Oaxi y Leiton, dos equipos correosos. La verdad, subimos a solventarlos bastante bien, pese a ponernos en serio apuros en algunos momentos. Y en eliminatoria, pues nada, nos enfrentamos a Curtidos Cabezas, un equipo recién ascendido a primera. Un grupo de chavales muy jóvenes, que claro, les pasa facturas. En cuartos de final volvimos a Oaxi. Oaxi venía ya más cansado, venía con una ronda más, con menos jugadores. No pudieron hacer más, creo yo. Ya en semifinal nos enfrentamos a Ardonde, campeón de liga, un gran equipo. Que creo yo que ya hemos tocado la tecla para saber ganarle, que es un rival que siempre nos ha costado. Y nada, la final ya es un partido mítico de aquí. Estudiante que de que, los dos equipos quieren morir en ese partido y nada, la felicidad es doble, creo yo. Estudiante que de que, los dos equipos quieren morir en ese partido y nada, la felicidad es doble, creo yo.